Música Síguelo, hay que se sepa, esto es salsa, pero síguelo, hay que se sepa, esto es salsa Así decía un bailador, en un momento de furor, bailaba con mucho sazón, con mucha maña y distinción Y repetía siempre así, que no se meta nadie aquí, déjenme solo Síguelo, hay que se sepa, esto es salsa, pero síguelo, hay que se sepa, esto es salsa Bailaba con mucho sazón, ahí en el medio del salón, tiraba pasos el señor, con mucha maña y distinción Y siempre dice y dice así, que no se meta nadie aquí, déjenme solo Síguelo, hay que se sepa, esto es salsa, pero síguelo, hay que se sepa, esto es salsa Yo nunca he visto un bailador, que baile con tanto sazón, con tanta maña y distinción, saliendo desde el corazón Por eso digo y digo así, que no se meta nadie aquí, déjenme solo Síguelo, hay que se sepa, que todo el mundo se entere Síguelo, hay que se sepa, que lo bailen los hombres y las mujeres Síguelo, 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 pues no hay banda como esta Síguelo, oye, es mi patria Venezuela Síguelo, 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 que bueno es que es chévere para bailar Síguelo, ahora, si es la hora de gozar ¡Joder, que traigan a Leticia! ¡Mentira, que no se cae ahí afuera! ¡Motras, señores! ¡Motras, señores! ¡Motras, señores! ¡Motras, señores! ¡Motras, señores! ¡Motras, señores! ¡Salsa! ¡Motras, señores! 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 Música Traigo lo salsa, yo traigo lo salsa No traigo lo salsa, yo traigo lo salsa ¡Venso, profesor! Eh, Venezuela, Puerto Rico, Ecuador, Colombia, Panamá y Nueva York Toda distinta, Europa entera, todo el mundo la disfruta Todo el mundo la prefiere, lo bailan los hombres, las mujeres Salsa buena y brava ¡Que se sepa!